Bueno, ¿cómo estás, Armando? Creo que el confiar en la idea es lo que nos da tranquilidad. Sabemos que los últimos partidos hemos sumado poco, pero seguimos confiando en la idea en nuestro juego, más allá de que el partido que hemos compartido no hubo situaciones muy claras, pero seguimos trabajando y confiando en lo que empezamos desde el día uno, en nuestra idea, y eso creo que es lo que nos da la tranquilidad para trabajar y para seguir mejorando. Bueno, como dije anteriormente, cada partido tiene sus dificultades, Pumas es un rival complicado y hay momentos donde capaz de pararse un poco más atrás y capaz de aguantar el resultado te da esa confianza porque además veníamos de dos derrotas seguidas, entonces volver a sumar, mantener el arco en cero, creo que son cosas que te van dando esa confianza que no la hemos perdido, pero siempre es importante volver a sumar y volver a mantener el arco en cero también. ¿Qué más te haces? Yo creo que nos sienta bien porque no es que solamente nos dice, bueno, vos vas a jugar acá y nos manda a la cancha, sino que nos da las herramientas, trata de hacer que el equipo funcione, de encontrar espacios dentro de la cancha y todo eso ayuda a que justamente lo que vos estás diciendo, que podamos jugar en otras posiciones y podamos sentirnos cómodos. Creo que eso es lo importante, no solamente cambiar por cambiar, sino darle herramientas al jugador para poder cumplir otras funciones y que él se sienta cómodo. Creo que eso es lo que Martín hace muy bien, nos da muchas herramientas para que nosotros dentro de la cancha podamos resolver de mejor manera. Sí, como vos decías, a ver, cada partido tiene sus cosas. Hemos perdido partidos, por ejemplo el de Santos, que en el primer tiempo no hemos sido contundentes, que ha sido una de las cosas que hemos trabajado con que tenemos que mejorar. Yo creo que si alguno de los partidos que hemos perdido hubiéramos arrancado ganando o hubiéramos arrancado con el 1-0, hubiera sido muy distinto. Pero lo que dije antes, el confiar en la idea que tenemos es lo que nos lleva a esa tranquilidad para saber que vamos bien igual, o sea, más allá de los últimos dos partidos casi no haber sumado, confiamos en nosotros, creemos que estamos transmitiendo una idea y una ilusión a la gente y queremos que se sigan sintiendo representados con nosotros.